Bueno, hoy es el cumpleaños de Roger Waters, ¿no? 81 años cumple Rogelio Aguas. Y cómo olvidar cuando Roger Waters, ¿no? Con Pink Floyd, estuvieron acá en Chajarí, ¿no? En el Ferro. En el Ferro, aquel recital increíble, aquel recital que todavía está guardado en... La agrupación de García lo trajo, ¿no? Trajeron a Sumo y después trajeron a Pink Floyd. La gente de la agrupación de Juan Javier García. Me acuerdo alguno de los pedidos, que más que pedido, lo que lo terminó atrayendo a Roger Waters, que terminó convenciendo a sus compañeros de Pink Floyd para venir acá a Chajarí, era porque él quería llegar acá hasta la zona, interesado porque le habían llamado la atención los videos de los cuchillos de Engelmann, de la alemana, ¿no? Entonces quería venir acá para comprar cuchillos ahí en la alemana. Y bueno, dijo ya que estaba un recital. Y lo quería conocer a Engelmann también, ¿no? Sí, sí, sí. Gran recital donde, por supuesto, interpretó este tema de Wall. Que se lo pidieron después que lo toque en Chamamé y en Cumbia. Y Roger Waters cumplió, Roger Waters cumplió con el pedido. Y de hecho, una parte de esta canción subió al escenario para interpretarla Liliana Salvat. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, sí, obviamente. Espectacular. Me acuerdo uno de los pedidos que había tenido Rogelio Aguas. Sí. Pidió un pez anaranjado o naranja del espejo de agua. Sí. Ese no se puede tocar, ese. Claro. Está dentro de una reserva. Sí. Lo quiero igual, si no, no vengo. Era una condición, obviamente, para que viniera acá. Sí. Lo sacaron, lo pidió. Lo hizo a la pizza. Ahí. Ahí mismo. Ahí nomás. Sí. Porque se alojaron ahí, en las termas. Sí. Pink Floyd se alojó ahí en las termas. Y bueno, y también, obviamente, que utilizaron el complejo termal, utilizaron la pileta. Hicieron cerrar la pileta de la cascada únicamente para ellos. Únicamente para ellos. Y pidieron que alrededor de la pileta de la cascada se armara un muro, ¿no? Una pared, ¿no es cierto? Obviamente. Ese, queremos The Wall, queremos The Wall. Le decían, jodigan, eso es así, ¿no? La presentación también de Pink Floyd ahí en el ferro, con tu viejo, ¿no? Norberto fue el que los presentó en esa oportunidad. Incluso una de las paredes por la que estuvo rodeado estaba incompleta. Entonces el loco decía, another brick in the wall. Y bueno, le iban trayendo, la dice de a poco, ¿sí? De mosaicos. De mosaicos lo iban trayendo. Mumare, Andy Estibanelo, los mismos iban trayendo ahí. La primera vez que tomó mate. Fue la primera vez que tomó mate Roger Waters. Que le dieron, dijo, no me gustó tanto. Lo que pasa es que le habían dado hierba de la caja pan. Era una hierba re trucha. Había desengastado un poquito más. Pero dijo, este gringo no se va a dar cuenta. ¿Qué se va a dar cuenta? No le gustó. O sea, no tomó mate en realidad. Tomó mate con una hierba muy barata. Sí, de medio pelo. Muy medio pelo. De medio pelo. Bueno, recuerdo que en el recital de Pink Floyd, ahí en el ferro, se le hizo un homenaje a Beto Ponzoni. ¿Te acordás, no? Que se lo declaró socio de honor del Club Ferro a Beto Ponzoni. Sí. Abriendo la catarata de homenajes que después, el reconocimiento que vendrían después mucho tiempo después, a lo largo de los años. Sí, me acuerdo que un Beto Ponzoni muy joven, que en ese lugar, Betito, le hicieron body painting, y se presentó, o sea, vestido solamente con pintura. Claro. Pintado. Sí. Y lo pintaron de adelante, de la mitad para adelante de una forma, y atrás todo oscuro con estrellitas. Claro. Y el premio que le dieron el lado oscuro del Beto. Claro, exactamente. Porque querían hacer algo relacionado con la discografía de Pink Floyd. ¿Qué recuerdos me trae? El recuerdo hoy en el cumpleaños de Roger Waters, que casi se va acá en la zona. Y cuando invitó a Don Marti Arena a tocar un tema. Claro, también subieron Liliana Salvat y Marti Arena. Los dos subieron el escenario a compartir. El tema Manny. Manny, sí. Sí, sí, ese tema lo tocó Marti Arena. Ajá. Histórico. Eso habrá quedado registrado, creo que estaba Gonzalo Pinto filmando. Sí, 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 hay un video de Gonzalo, que no lo ha podido pasar a formato digital. Ah, viste, está lleno de musgo. Sí, se ve todo con lluvia, viste, no, todavía. Hay que pulir un poco eso, porque, y aparte, encima, hay una parte del video donde hay, no tuvieron en cuenta eso, ¿no? Donde hay grabado encima del recital de Pink Floyd una nota de José los Zapatas al pulpo cuando estaban bomberos. Claro. ¿No? Fueron a filmar, agarraron el primer cassette que tenían ahí. No tenían el valor suficiente. Claro. Y dijo, ¿este cassette que tienen? No lo habían puesto nada, hombre. No habían puesto nada. Y bueno, ahí filmaron encima. Está cantando Roger Waters. Está empezando a cantar Wish You Were Here. y sácate. Empieza la nota de José los Zapatas al pulpo ahí en Bomberos. Ah, mirá, Claudia, recuerda qué grupo El Mundo les hizo de teloneros. Sí, es verdad. Sí. Pero solamente subiendo y bajando el telón. No tocando. Claro, exactamente, ¿no? Como banda que se subía a tocar. Sí. De banda Soporte. ¿Quién estuvo de banda Soporte? De banda Soporte. Corcho Solo. En ese momento. Que hecho cantó versiones blues. Tres, cuatro versiones blues de los temas de Pink Floyd. Y ellos dijeron, ¿cómo está cantando nuestras canciones? ¿Qué nos deja para nosotros? Bueno, pero eran versiones blues. Que estaba haciendo Corcho en el escenario. 17 horas y 37 minutos. Dispuxo. Participen de la consigna. 14 horas y 37 minutos.